El acto se realiza con motivo de un homenaje que la fundación va a dar a la nación japonesa. ¿Por qué se va a hacer ese homenaje? Porque ha habido un periodo muy largo en que Segovia ha concurrido en el Japón, ha llevado la guitarra allí, a pesar de la distancia y a pesar de su edad en los últimos momentos, los japoneses que no conocían las calidades de la guitarra clásica, llegaron a conocer las gracias a él. Se han editado muchísimos fiscos y han estado esparcidos por el Japón y ha contribuido también al fomento de gente que se animase a ponerse en contacto con la guitarra. Y por otra parte, el Japón ha venido al diáneres. Son muchos los japoneses que han venido ya del concierto, es decir, que se han realizado una convivencia que ha dado el fruto de unas relaciones cordiales. El emperador concedió la medalla, mejor dicho, la orden del sol naciente, que es la condecargación máxima del Japón, Andrés Segovia, por sus méritos. Muchos japoneses han venido aquí, no solamente para dar conciertos, sino para visitar el archivo, visitar el monumento, visitar toda la ciudad. Y todas esas relaciones, pues van a tener una manifestación propia ese día. Quien viene a recoger la medalla, que se va a dar una medalla, es el señor embajador del Japón. Y cuando viene el embajador es porque es la importancia. Y además viene, y eso quiero que lo sepan los directores de los periódicos y de las civilidades, el agregado cultural del Japón, que además de ser agregado cultural, es también agregado cultural de cultura y de prensa. Es decir, que este señor vendrá aquí, verá lo que ha dicho la prensa o lo va a decir, porque se levantará. Por otra parte, él publicará no solamente lo que él haga, sino la cosa que se haga aquí, que posiblemente al ir al Japón se dedicará en la lengua japonesa y saldrá en los periódicos japoneses, porque tenga usted en cuenta que esto ha dado la coincidencia. Pero actualmente, Japón está conmemorando 400 años de relaciones con España. Fíjese, 400 años de relaciones con España, que eso significa, pues, una cordialidad y una entrega sin problemas, sin nada, un signo de paz, que es un ejemplo para muchos pueblos, que no se entiende que están continuamente en guerra, o reza sobre las relaciones, porque lo siguiente, esto es trascendente para nosotros, para ellos y para linares, especialmente.